Ahí viene el orgullo colombiano en Twitch, uno de los más vistos en esta plataforma Con millones de seguidores y una de las camas más caras del mundo Juan el Camas Locas Garnizo Todo el equipo lo respalda Todo el equipo de este grande vienen juntos Encabezados por Ari Gameplays Y atrás de él, quien dinamitó su carrera El de... Aunque hoy el día Juanito prefiera a los españoles y al Mariana ¿Cómo ves a Juanito Lamita? Juanito es un sujeto que le encanta el chisme Y estar gritando todo el tiempo en su stream El hoy pollo no es Criticó y se burló de Wismichu Criticó a Dalas Criticó a Juan de Dios Pantoja Pero este no lo fumó ¿Por qué no me explicaste esto como si tuviera nueve años? En 2017 Tienes un tuit que no voy a leer Mucha gente lo habrá visto No sé si lo encontraré porque lo vi solo una vez Si lo encuentro pues ya lo pondré Pero decía que está comprando como que Windy no tenía dignidad Porque posaba en fotos con poca ropa Que había manchado la reputación de Patreon Porque ella se dedicaba a posar en fotos con poca ropa Y algunas aún les queda dignidad Algo así dijiste Efectivamente Pero no hace tanto de ese tuit Es 2017 ¿Por qué no me lo explicas como si tuviera cinco? Me quejaba Te pongo un ejemplo De la polémica Y ahí estaba todo el tiempo Viendo qué polémica era la que estaba pasando Entonces de un lado Tenemos a gente sumamente chismosa Y de otro lado tenemos a gente sumamente chismosa Ahora hay que pensar ¿Quién de estos dos Es el menos chismoso? Verga Soy la persona más chismosa del mundo Quiero volver a sentir que se siente tener 500 viewers Me dio el corazón güey Y dejar claro que como él se equivocó También lo hizo Kenny Y su manera de dejarlo claro La cosa está Este hombre tiene ideas Y luego su cabeza le pica muy fuerte Para decir otras cosas Y decir otras cosas Yo no entiendo Juan Si Juan le gusta la polémica Sale de una para entrar a otra Ay ahora ya entendí Sin duda a Juanito le encantan estos escenarios Y vean la otra entrada Fofo Márquez Experto en artes marciales mixtas Prepa trunca No, cabe la prepilla Yo estoy completamente en contra de la escuela Estoy hasta la madre Y por eso me salí Vaya Eso explica mucha Con una cara de haber recibido más de mil mapes Todos los miércoles Un miércoles precisamente Que me estaba pegando mis apes De los miércoles No lo acompaña tanta gente Porque argumenta que tiene cerradas sus redes sociales Brother 900 mil en Instagram Esa es cuenta secundaria La tengo una activa ahorita Le pediríamos unas palabras Pero no la entenderíamos Trae el sexto sentido encendido Ese mismo que le hace regalar fotos a la gente que ni lo conoce Que ya sabes Que ya sabes Quien te da peir foto No Ya ubicas el tipo de gente Yo siento que es como un sexto sentido Porque Ni siquiera sé quién eres Esta tiradera va a estar buenísima la mitad Fofo estaba envuelto en la polémica con Santa Fe Clan Pero este no lo fumó Cuando de repente Juanito Le dedicó tan sutil video Lo más sorprendente es que Juanito no sabía quién era quién Y aún así le tiró con todo a la yugular Porque yo el contexto no me lo sé completo Bueno, Santa Fe Clan es un tipo Que si bien yo no conocía hace unos meses Y si bien no conozco ninguna canción de él Esperemos que el referí no sea tendencioso Que hay una enorme cantidad de arena en el video pasado Donde se levantó machín la ampolla del dislike Pero bueno la mitad Vamos a ver este encuentro Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina Ambos mancos en el ring Solo gente con menos de tres dedos de frente Y muy poquitito criterio Podrían defender a uno o al otro Juanito lanza el primer embate Imita la forma de hablar de Fofo Márquez Gran movilidad de Juan sobre el ring Fofo se burla de la apariencia de Juan y lo conecta Fofo argumenta que si fueran en la misma escuela Lo bulearía hasta el cansancio No mames, o sea, güey, vete a la cara de nerd Si este brother y yo hubiéramos ido en la escuela juntos Probablemente te estaría haciendo bullying a morir Te haría... ¡No creo! Juanito se nota cómodo Juanito es su ámbito en la polémiquita Para mí una persona es cero interesante En el momento en el que lo único que te habla Es lo que tiene y que tiene dinero Juanito contraataca Entra de izquierda Fofo se come de un bocado ese golpe Para Juan no hay nada más lamentable que presumir dinero Y lo que uno tiene Después se analiza un poquito y piensa que está hablando de sí mismo Mejor agrega que es peor si el dinero viene de su familia y no de ti Y nada más lamentable que una persona Que hace y alardea de su dinero Cuando su dinero ni siquiera es gracias a él sino a su familia Juanito le está poniendo una zarandeada a Fofo Lo conecta con esa guadaña poderosa abajo Suelta fuerte la izquierda y la derecha ¿Qué opinas campeón? Pero qué demostración de poder nos están dando Pero qué cojones Qué huevos que tiene A Fofo Márquez se le calienta la mandíbula Esquiva y conecta a Juan Le dice que él también presume su dinero Brother, estuve leyendo unos comentarios Estuve analizando un poco Tú también hablas de dinero bro O sea, ¿sabes? La derecha de Fofo Márquez cayó justamente recta en el rostro de Juanito Juanito empieza a presumir en ese mismo momento su dinero Vaya par de mancos Si mi vida continúa y espero y en Dios confío Si mi vida continúa así de bien Económicamente hablando Juanito entra de derecha Y comenta que lo peor que le puede pasar en la vida es que le salga un Fofito Márquez Pero mi mayor miedo es que conozco mucha gente que ha nacido en Cunita de Oro Con muy buena familia y salen como este Fofo Márquez No sabes el miedo que me da que me salga un Fofo Tengo un chingo de miedo No mames, que asco Fofo Márquez se mueve y contraataca Diciendo que la única forma de que eso pase es que Ari tenga un hijo de él Bro, la única manera de que te salga un Fofo Es porque deje ser feliz a Ari Chao, oigo Se están dando con todo, campeón Le está dando con todo Pero eso no quita que tú quieras vistas Juanito se ve tranquilo en el ring Llama a señora Fofo Márquez Ayer vi un video tan desagradable Pero tan desagradable de ese señor Fofo Márquez se calienta y se defiende Señor, güey Señor Señor, mi papá Fofo Márquez hace lo imposible y avienta un volado de izquierda Critica a Juan por jugar videojuegos Pero él mismo se autonombra gamer Y vete, güey O sea, güey No seas mamón, güey Jugando a Nintendo a tus 30 años es neta, güey Videojuegos Sí, era Sí, super gamer todavía juego, de hecho Eres tan pendejo que no te puedo insultar Fofo Márquez se conecta a sí mismo ¿Qué está pasando? Empezó a pegar a sí mismo con este comentario Esa forma de hablar no le está ayudando a Nadita No sabemos qué está diciendo Se está desfigurando a sí mismo, campeón Y, brother, este, la verdad espero, güey Espero, güey, de todo corazón Que, este, que tu vida no sea la de los demás Enfócate en, 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 en tu ¿Quién saca la palabra antes de hablar? Fofo está muerto pero sigue de pie, pero sigue de pie No, 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 sí le entró el golpe perfecto a ese tal Fofo Se está pegando él mismo y demuestra la experiencia en artes marciales mixtas Se acabó el primero Este episodio es patrocinado por nuestro mejor comentario Vámonos con la tarjeta de Don Lama, la mala, la mala, la mala, la mitad 10 puntos para Juanito, 7 puntos para Fofo Si Fofo se sigue pegando solito No muestra una mejor estrategia Y seguimos sin entenderle cuando habla Juanito se va a llevar esta tiradera Juanito sabe que tiene que criticar más perro como en sus mejores épocas Siento que en este momento me estoy haciendo una retrospección bien cabrón En las épocas en las que criticaba un poquito más perro Y comienza el segundo Juanito critica la colección de botellas de Fofo Márquez Fofo Márquez se defiende diciendo que él no las colecciona Juanito critica ahora las cadenas de Fofo Márquez Si algo me queda claro es que el dinero no compra el buen gusto Yo sé que cada una de estas cadenas debe valer 7 millones de pesos Pero qué asco Nada más le falta criticar también su baño campeón Tantas cosas que Fofo tiene criticables Pero Juanito se centra en lo material ¿Qué le está pasando a este sujeto? Hay mujeres muy trabajadoras y todo Pero en el caso de la mayoría No les gusta trabajar O sea la tienen muy fácil ¿Sabes? Entonces Hay unas que Ay no es que yo no soy escort Yo nomás soy dama de compañía Hay unas que se ponen en ese plan De que yo no hago sexo nomás También les debes de dar El que paga madre es lo que te digo O sea también les debes de dar a entender que esos privilegios son con un fin y ellas lo saben Juanito se está metiendo en un rubro donde no le puede competir a Fofo En el dinero Si bien tiene una gran cama con esto no le va a alcanzar Así que lo lleva a su propio terreno Al terreno de los seguidores Fama te soy muy sincero Tener seguidores en TikTok y unos cuantos en Instagram No es tener fama Aquí Juanito atiza con todo a Fofo Márquez Derecha y izquierda entran en la quijada de Fofo Vaya combinación hacia Fofo No tiene oportunidad de meter las manos en cuanto a seguidores Que no traigo números El de 900 mil seguidores Ahorita tengo cerrada mi cuenta Este de Instagram Se le ve aterrorizado Fofo Márquez está mareado Mal herido Juanito empieza a presumir sus números Lo está aplastando con sus números Fofo Márquez se está comiendo todo Yo tengo 2 millones 100 mil o algo así 2 millones 800 mil Mira que muy claro no lo tengo Yo tengo casi 3 millones No tenía ni puta idea Tengo casi 3 millones de seguidores en Instagram Y no me considero famoso Fofo trata de defenderse Salir con piernas Dice que él tiene más seguidores Pero que sus redes sociales están cerradas Ahorita tengo cerrada mi cuenta Este de Instagram y la de TikTok Nadie se la crea a Fofo Márquez Y este tambalea en el ring Nadie lo conocía hasta antes de Santa Fe Clan Se nos fue el segundo Pero este episodio fue patrocinado por otro gran comentario Que crack Que grande Le está dando una zarandeada a Fofo Márquez Esto fue la victoria para Garnizo No cede ni un centímetro en el cuadrilátero Se viene el tercero Si a Fofo Márquez se le acaban los argumentos Juanito va a terminar con él sumamente fácil Recordemos que a Fofo Márquez le cuesta coordinar sus ideas Suena la campana Juanito comienza fuerte este episodio Es que eso es muy triste Cuando el dinero habla de ti como persona Cuando tu dinero es el que Cuando tu dinero es tu tarjeta de presentación Eres una persona sumamente vacía y pobre Se empieza a vomitar en la cara de Fofo Márquez Le tiró una descripción perfecta Fofo Márquez es un sujeto vacío y sin chiste Que lo único que tiene es su dinero Se tambalea en el ring y no sabe ni qué está pasando De por sí no sabe ni cómo se llama Con esto va a quedar peor Fofito Fofo se come el jab de guarnizo Juanito empieza a criticar a Dominguero Le están criticando a su mascota favorita Fofo Márquez Campeón Te he tratado de defender una que otra vez Dominguero Te he tratado de defender He dicho Pues no es un mal tipo Hace un contenido que a alguna gente le interesa No es horroroso Dominguero no es Pero Dominguero Para No se vale No se vale meterse con los animales y las mascotas Juanito atizó como nunca antes visto a Fofo Márquez Fofo se va a la lona y parece noqueado ¡Aja! ¡Aja! La cuenta va en 8 Juanito se va a llevar la victoria Fofo Márquez se alcanza a reincorporar Es su última oportunidad Y empieza a soltar todo lo que tiene Es un fan con números Es lo que es este güey Fofo empieza a llamar fan con números a Juanito Vuelve a aplicarle toda la potencia Aún así a Fofo Márquez Aún no le alcanza para llevarse la victoria La está perdiendo Si no conecta una bala perdida Va a perder el encuentro Lo va a perder Juanito se nota más estable en el ring La polémica es lo suyo Entra y sale de ellas Huele como mariposa y pica como abeja Critica todo lo que se mueve Y sus amigos lo confirman Yo no entiendo Juan Si Juan le gusta la polémica Sale de una para entrar a otra Juan se siente pleno en el ring Fofo Márquez está casi muerto Es un bulto Es como el hijo de Julio César Chávez No se ve por donde Fofo le puede dar la vuelta a este encuentro Así es como tratas a tus clientes Estoy suscrito en el Lonely de tu esposa En el Lonely Fans Desde hace mucho mucho tiempo O sea güey como me tratas así Ay caramba Ay caramba Fofo Márquez lanza una izquierda durísima Y después un gancho Juanito va a la lona Al parecer es un knockout No sabemos si Juan está conmocionado muerto La cuenta va en 10 Y Fofo Márquez se lleva la pelea Se llevó a la tiradera Ganó con un solo golpe Fofo Márquez Se trató de defenderla Fue perdiendo Lo esperó Y lo casó Fofo tenía unas bajo la manga Sabemos que le cuesta coordinar sus ideas Pero Rodolfo lo conectó con todo Aunque Fofo fue perdiendo la pelea Todo el tiempo logró aventar un volado Una bala perdida de fuerza descomunal Su cerebro se iluminó Se conectó para dar la contestación del encuentro Y llevarse la tiradera Si ustedes tienen otro ganador Dejen su comentario y su respectivo like mis panas Fofo Márquez estaba en su polemiquita con Santa Fe Clan El cual ni caso le hizo Juanito criticó sin conocer a ninguno de los dos Fofo le regaló una soberbia contestación A Juanito le encanta estar en el ojo del huracán Aunque hay veces que no aguanta más Y se pone a llorar Yo creo que ya lo dije Sí, no te preocupes No es verdad que lo repitas Espérame un segundo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes